Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 22 de marzo, hoy está ya viendo el título Las semanas por venir a lo que te debemos agregar un interrogante ¿Cómo serán en lo político y en lo económico? Como resulta a veces habitual, tomamos como punta del ovillo lo que decíamos hace una semana cuando hablábamos de los costos y beneficios del sinceramiento que ha tenido lugar a lo largo de estos años de la administración de Cambiemos en lo económico, en lo político y en lo jurídico y judicial. Y terminamos esa columna señalando que hoy por hoy hay más incertidumbres que certezas. De alguna forma, en la semana que pasó, se han reproducido esas incertidumbres que han tenido como epítome una vez más al dólar. Que además vuelve a poner sobre el tapete y genera nuevamente un debate eterno respecto de la inflación. Por esto de que el dólar realimenta la inflación y veremos si en algún momento también se incluye en esta realimentación que hasta ahora no es espiralización a los salarios en cuanto se abran las paritarias. Digo que se vuelve a plantear un debate sobre si, al menos en la Argentina, la inflación es solamente un fenómeno fiscal y monetario. Habida cuenta que en virtud de lo que se ha acordado con el Fondo Monetario se tiende, está cercano ya al equilibrio fiscal. O si, por lo menos en la Argentina, también es un fenómeno de expectativas e incluso sociológico el de la inflación. Para analizar ampliamente estos temas, convocamos hoy a un economista una nota que ya está en nuestra página web. Se trata del economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanza, Alfredo Gutiérrez Giró, que formula un planteo que a lo mejor apela a la generosidad de la dirigencia política. Por eso yo me permito preguntarme si no es un planteo o una propuesta algo utópica. Que todos los precandidatos o candidatos en estas semanas por venir se comprometan al menos en dos puntos. Uno, respetar el derecho de propiedad. Y dos, no producir una licuación de activos. Pero además, más allá del económico, en las últimas semanas, meses y años, viene sucediendo mucho también en lo, como dijimos, jurídico, y judicial. En particular, la semana que pasó, tuvo mucha repercusión el discurso del presidente de la Corte, Ron Senkratz, que fue una suerte de fuerte autocrítica sobre este tema. Hemos convocado en esta jornada una nota que también está en nuestra página web al constitucionalista Gregorio Badeni, que considera que esta administración tiene muchas asignaturas pendientes en materia de reforma al sistema judicial. Y como bonus track, para hablar de lo regional y de lo global, convocamos al analista internacional, Jorge Castro, para hablar en lo regional de esta crisis irresuelta aún que tiende como a eternizarse que está sucediendo en Venezuela, pero además Jorge Castro nos anticipa que la semana próxima, en Europa, puede haber una novedad importante cuando Teresa May se deba enfrentar nuevamente a un revés en el Parlamento Británico que a lo mejor puede terminar con su administración. Por eso, por todas estas razones, en lo económico, político, jurídico local y en lo regional e internacional, volvemos a títulos. El título nuestro que pusimos, las semanas por venir, a ver cómo serán en estos aspectos locales e internacionales. Hasta todos los momentos.